y bien chicos para los que quieren votar y no saben cómo hacerlo van a entrar a telemundo.com y ahí les sale la página luego luego de la casa de los famosos y se van a deslizar hasta la parte donde diga vota ya ahí le van a dar clic y los va a mandar a donde está la página donde puedes votar obviamente hay que esperar un poco y aquí da la opción vota votar y me imagino aquí van a salir las opciones y aquí tienen las opciones y le dan a la persona que quieren que salga van a votar por el que quieren que salga en este caso yo quiero que jorge salga y tengo 49 votos lo confirmo aquí en la parte roja y se está contando mi voto y así sucesivamente con todos sus votos del día eso es para los que no saben cómo votar y volvemos a votar y hasta que se nos terminen nuestros votos y pueden hacer eso en una tableta una computadora en su móvil en cualquier en cualquier en cualquier aparato y hacerlo varias veces al día supuestamente sólo te permiten 50 votos pero aquí les estoy mostrando puedo tomar mi otro móvil y hacer otros 50 y así entonces votemos yo soy team alicia machado no 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 no